Perico, ¿sabes que he vuelto a soñar con ella? ¿Con quién? ¿Con quién va a ser? Con ella, es siempre con ella. Entonces, si usted espera que yo la respete... Lo espero. Por el asunto ese de su presunto matrimonio. Presunto. Los crímenes siempre son presuntos. Si usted espera eso, hay ciertas cosas que debe dejar de hacer. ¿Cosas que debo dejarte hacer? La nariz, por ejemplo. ¿La nariz? Es un problema. No puede ser tan encantadoramente respingora. Tiene usted que correr a operársela. No voy a operarme la nariz. La risa, otro problema. No puede usted reírse así. Tiene que buscarse una risa más desagradada. Usted tiene la culpa. No me haga reír. No, no, por favor. No puede usted guiñar los ojos así cuando me vea. No tengo más remedio. Soy miope. ¡Imposible! Es demasiado tentadora. No, no, no puedo resistirlo. No lo haga, por favor. Otra vez lo ha vuelto a hacer. Mire, si sigue haciendo todo lo que le pido que no haga, tendré que olvidarme de que es usted una mujer casada. Pues le prohíbo que se olvide. ¡Suscríbete al canal!